Hoy se habla mucho de unas barras de labio de tres marcas muy conocidas, después de que un estudio de la OCU advierta de una posible presencia en ellas de sustancias que podrían resultar tóxicas. Así que vamos a escuchar lo primero a la portavoz de la OCU. Hemos analizado nueve barras de labios de reconocido prestigio con gran cuota de mercado y en tres de ellos hemos encontrado dos ingredientes que no nos convencen que estén allí. En concreto son Moche y Moa. Respecto al Moche, es un aceite mineral que no debería de estar, según las recomendaciones de los fabricantes europeos, en un 5% más del total de hidrocarburos saturados. Y por tanto esas tres marcas lo superan. En concreto el Moa es un agente carcinógeno y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria en Alimentos prohíbe totalmente el uso. Un consumidor de a pie muy difícilmente, salvo que lo lleve a un laboratorio homologado para hacer ese test, va poder saber si ese pintalevio lleva el Moche y el Moat o si es totalmente inocuo.